Artena la tierra mía Luces con sol bendía Tu gracia majestuosa Te despues en tu risa, tu alión y alegría Leodra madre Ella le hablo Naditionen Ención Ención El La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días